O sea, como que justo, justo en el momento Porque me quedé esperando, ya había mucho Cállate en la jeta, pedazo de mierda Te voy a meter el dedo en el culo, un plazo de mierda Saca, saca, saca No seas malo No me puede matar ese tipo con una granada ¿Quién mata con una granada? No, igual a mangaritas que te fue, ¿no? A mangaritas que te fue, ¿no? ¿Cómo me va a matar ese tipo con una granada, bro? No, no. ¿Qué pasa?